¿Qué son las cosas? Entonces todo está perfectamente planeado al aplauso para los colegas. ¿Cómo no? Para que vean los... Somos grandadísimos, compadre. De verdad, hermano, le digo, ¿ustedes por...? Díganme, ¿ustedes tienen lo mismo? ¿Qué opinan? ¡Ay, volteamos y contestamos! ¡Qué inocente eres, amor mío! ¡Ostras! A continuación ya saben que... ¿Para qué les decía yo lo que decimos todos, no? ¡Helores técnicos que nunca faltan! ¡No! Esto fue planeado. ¿Ok? Ya estamos listos, ahora sí. Me están haciendo señas. No me hagan cuenta, ustedes quieran estudiar la conducción un día, se hacen que aprender la que me hicieron en el test. Eso quiere decir, sí, está haciendo huello todo el tiempo. Luego voy a mostrarle para que me hagan... Eso quiere decir, ya, otra vez. Entonces ya, le conto. Ahorita, a ver, no me quedamos otra vez así. O sea, me tengo que seguir haciendo huello otro ratito. Es lo que están ustedes aquí. Mientras que después se hace, si platicamos con él, cuando yo era niño... ¡También había coyotes, señora! ¡También! ¿Por qué? Tú fuiste a ver esa obra, ¿verdad? Nadie, como Benito Castro, para revivir al señor Don Jesús Martínez Reptería, ¿vale? En el cual pude trabajar y debo tener el privilegio de montar esa obra en la que se describía también en Carmen Salinas. ¿Qué? ¿Qué privilegio fue ese? Bienvenido, un gran amigo de esta. No voy a decir ahorita que vamos a ver, pero cuando ha sido otro reconocimiento, le digo... ¡Ahí estamos tan pronto! ¿No? Bueno, no, 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 no. Pero ahorita no lo... Un compañero... Tengo una manera de acoger, maravillosa, de que... Yo creo que sí es un compañeroista que le tuve la confianza cuando pasó aquel... Acontecimiento, ¿te acuerdas? De ese amigo, de la hermana. Dije a nadie más, o sea, es toda una película que yo le he hecho con ese actor. ¡Uy, ya está! Ya... Bueno, contraté antes de que... Entonces, y fue el único que yo le tuve confianza a Enseñar Gustavo Borges. Nunca olvidar esa deferencia, amigo. Eso, como un profesional que haces. Gracias. Mira, el universo me permite agradecértelo públicamente. Gracias, hermano. Te apoyo, hermano. Esa vez. ¿Estamos listos? Ahora sí, Luisito. Suje, por favor. Oye, es que fuimos por los premios. Pero qué maravilla escucharte, ¿eh?